Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Arriaga, soy escritor mexicano. Acabo de publicar una novela, El salvaje, por el sello Alfaguara. Soy también autor de los libros cinematográficos de Amores Perros, 21 gramos, Babel, Los tres entierros de Melquiades Estrada, y escribí, dirigí la película Lejos de la tierra quemada. También escribí Retorno a 101, un libro de cuentos, una novela, Escuadrón Guillotina, Un dulce de la muerte, El búfalo de la noche y El salvaje. Yo creo que la venganza, lo único que crea son espirales de venganza y de violencia. Confucio decía, antes de emprender tu camino a la venganza acaba a dos tumbas. Y El salvaje, la novela que escribí, es una reflexión sobre qué significa cuando de verdad tienes la venganza frente de ti. Cuando puedes cumplir el ojo por ojo y te preguntas en ese exacto momento si eres capaz o no eres capaz de llevarla a cabo. Yo creo que si quieres hablar de vida tienes que hablar de la vida en todo su conjunto. Y hablar de la vida sin el componente muerte es traicionar en hablar de la vida. Nosotros, si no tenemos un sentido de finitud, la vida se convierte en algo gelatinoso y blando. Si tienes un sentido de finitud, entonces la vida empieza a cobrar más intensidad y más potencia. Entonces yo creo que no debemos dejar de lado los temas oscuros de la vida si es que realmente amamos la vida. Mira, yo creo que la esperanza viene de la capacidad que tienes de relacionarte con otros seres. Creo que el amor, la amistad, la generosidad, la solidaridad ayudan a que alguien no se sienta solo en el mundo. Y cuando hablo de generosidad y solidaridad incluyo también a los animales. Porque a veces los animales son tu vía para construir una posibilidad de esperanza. A veces es tu mascota o un animal salvaje los que te llevan hacia un lugar que tú no esperabas en donde se haya la luz y la posibilidad de salir adelante. Yo creo que somos predadores. Yo creo que el ser humano es una especie predadora. No necesariamente depredadora, porque depredadora tiene una connotación de destrucción. Predador tiene una connotación de perseguir algo. Y creo que si algo tiene la especie humana es que es capaz de ir hasta los extremos. Basta ver un celular. Y si piensas que un celular se construyó de las rocas y la tierra, dices, ¿cómo? ¿De dónde pasaron estas rocas y esta tierra a esto? ¿Cómo le hizo la especie humana para construir esto? Yo creo que Juan Guillermo y Amaruc son dos personajes solitarios. Dos personajes en el abandono. Dos personajes que bordean la locura. Y cada uno en su propia misión van encontrando el sentido de lo que están haciendo. Amaruc lo encuentra a través de un lobo. Y Juan Guillermo lo encuentra a través de su perro King y a través de un perro lobo llamado Colmillo. Y por supuesto, Juan Guillermo lo encuentra después a través de la amistad de sus amigos del barrio, de un hombre que aparece ahí muy generoso, Sergio Avilés, de otro que se llama Simón Bros, de gente que le va ayudando a salir del profundo hoyo en el que se encuentra. Gracias. 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 Gracias.